Ya, empezamos. Mira lo que dice este problema. Natalia tiene cuatro bolsas y en cada bolsa nueve muñecas. ¿Cuántas muñecas tiene Natalia? ¿Qué operación hago? Por cuatro. Multiplico las cuatro bolsas por nueve. Ya, ¿cuánto es esa multiplicación? No, treinta y seis. Entonces a la pregunta, ¿cuántas muñecas tiene Natalia? Tiene treinta y seis muñecas. Copien tu boletín. Los que han hecho, claro. Los que ya han hecho, comparan su respuesta. Dime. Listo. Los que han hecho, comparan su respuesta. Tiene. Tiene en total, ¿no? Muy bien. A ver, a ti en la hijita. Dice, Renato tiene nueve cajas de lápices de color y en cada caja hay ocho lápices. ¿Cuántos lápices tiene en total? ¿Qué operación hacemos? Ocho. Ocho. ¿Cuánto es? Tiene treinta y dos. Ya. Entonces la respuesta es, tiene... Muy bien, tesorito. Tiene setenta y dos lápices de color. Copien tu boletín. Ya, copia, copia. Así de... ¡Continuamos! Muy bien, princesa. En el jardín hay diez rosas. Y en cada rosa hay nueve pétalos. Noventa. Entonces la respuesta hay noventa pétalos. Listo. Ya, no estoy jugando. Vamos al siguiente. Renato, Nilton y Joana tienen cada una nueve manzanas. ¿Nueve por cuánto multiplico? Por tres. ¿Segundo cuadrado de primaria? No, diré. ¿De tercero de primaria o cuarto de secundaria? No, no estoy jugando. Ya. ¿Qué pasa para ti? Es para... El segundo de primaria. Después se habla en el Jaime. Ya. La respuesta. ¿Cuántas manzanas tiene en total? Tiene veintisiete manzanas. En total. Ya. Copiamos en el boletín. Los que han resuelto, comparen sus respuestas. Ya. Los que han resuelto, comparen sus respuestas. Muy bien. Está fácil, ¿no? Muy bien. Está facilísimo. Ya. Vamos al siguiente. Deja de jugar, por favor. Ahorita, princesita. Ya. Listo. Vamos al siguiente. Ya. Vamos aquí. Muy bien. Atentos. Ya. A ver. Mira aquí. Ey. El doble de nueve es multiplicar dos por nueve. ¿Qué es? Dieciocho. Dieciocho. El doble de siete. El doble de siete. Veintiocho. El doble de seis. Doce. El cuándo de cinco. Veinte. Ese era así. A ver. Calcule el total en cada caso. Dos por nueve. Dieciocho. Veinticuatro. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres por ocho. Veinticuatro. Y acá. Dieciocho. Ya. Compara tu. Resista. Ya. Correcto. Bien por lo que ya han avanzado. A ver. Vamos a ver. Aquí multiplico tres por nueve. Veinticuatro. Llevo dos. Tres por seis. Más dos. Veinte. Sigo llevando dos. Tres por cuatro. Doce. Más dos. Catorce. Vamos aquí. Cinco por siete. Treinta y cinco. Llevo tres. Cuatro por cinco. Veinte. Más tres. Veintitrés. Llevo dos. Cinco por seis. Más dos. Treinta y dos. Cinco por seis. Treinta. Llevo tres. Seis por siete. Cuarenta y dos. Más tres. Cuarenta y cinco. Muy bien. Cuarenta y cinco. Muy bien, Ariana. Llevo cuatro. Seis por ocho. Cuarenta y ocho. Más cuatro. Cuarenta y dos. Cincuenta y dos. Esa es la respuesta. No estoy pa' broma. No estoy pa' bromas. Siete por ocho. Cincuenta y seis. Llevo cinco. Cuatro por siete. Veintiocho. Treinta y ocho. Más cinco. Treinta y tres. Llevo tres. Siete por nueve. No. Fíjate tus tablas de multiplicar que has pegado si te has confundido. Siete por nueve. Ahora sí. Sesenta y tres. Más tres. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, Ariana. Muy bien. Seis por siete. Cuarenta y dos. Llevo cuatro. Cuatro por seis. Veinticuatro más cuatro. Veintiocho. Ahora llevo dos. Tres por seis. Tres por seis. Dieciocho más dos. Veinte. Llevo dos. ¿Dónde son, hijito? ¿Qué estás hablando? Dos por seis. Más dos. Catorce ya. Ya, ya. Vamos al siguiente. Cinco por ocho. Cuarenta y veinte. Ya, cinco es cuarenta. Llevo cuatro. Tres por ocho. Veinticuatro más cuatro. Veintiocho. Llevo dos. Ocho por nueve. Setenta y dos más dos. Setenta y cuatro. Llevo siete. Cuatro por ocho. Treinta y dos más siete. Treinta y nueve. Veinticuatro. 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 Dos por nueve. Dieciocho. Llevo uno. Cinco por nueve. Cuarenta y seis. Llevo cuatro. Tres por nueve. Veinticuatro. Treintisiete más cuatro. Veinticuatro. Treinta y uno. Llevo tres. Siete por nueve. Sesenta y tres. Sesenta y tres. Sesenta y tres. Sesenta y tres. Así es. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Llevo tres. Cuatro por seis. Cuatro por seis. Veinticuatro más tres. Veinticuatro más tres. Llevo dos. Cuatro por siete. Veintiocho más dos. Treinta. Llevo tres. Cuatro por cinco. Más tres. Veintitrés. Esa es la respuesta. Copia, copia. Así es. En tu boletín. Escucha, mijito. Vas a escribir aquí al costadito para que no te olvides. Tarea. Acá al costadito. Tarea. Ya, si deseas. Ya. Y la tarea son los cuatro problemas. Ya. Anda, mamá. Vuelve rápido. La tarea son estos cuatro problemas. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. No. Anda, una. La tarea son esos cuatro problemas. Ahora. Ey. Vamos, pero a continuar. Seguimos trabajando el boletín. Página dieciséis. No. Anda, anda más. Vuelve. Página dieciséis. Vamos a avanzar estas multiplicaciones. Página dieciséis. La tarea son esos cuatro problemas. Ajá. Ya. La tarea son esos cuatro problemas. Anda, no más. Vuelve rápido. Ya. Voy a avanzar el boletín. Anda, vuelve rápido. Anda, vuelve rápido. Bien. A ver. Vamos a avanzar el boletín. A ver, hijitos lindos. Aquí sí, mucha atención. No se me vayan a equivocar. Escuche. Nada de difícil, hijo. La vida es bella. Escúchame. Este número tres voy a multiplicar. La técnica es hacer de cuenta. Muy bien, preciosura. Hacemos de cuenta que el dos no existe. Está guardadito. Está ocultado. ¿Ya? Solamente multiplicamos por tres. Atienda, por favor, hijito. Muy bien, Arianita. Mira. Tres por cinco. Quince. Llevo uno. Tres por ocho, veinticuatro, más uno, veinticinco. Llevo dos. Tres por dos, seis. Entonces, ya es multiplicado con el número tres. Ahora, ¿qué te tocaría hacer? Escondemos al tres. Ahora vamos a hacer con el número dos. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, acá, hijito, lindo, lindo, es peligro. No se coloca ningún número. Peligro. No sé, papito. Esto lo dejas en blanco. No se coloca nada aquí. Lo dejas en blanco. Ya. Ahora, eh, eh, hijo. Multiplico dos por cinco. Aquí colocas diez. Repito, repito. Aquí, eh, lo voy a pintar de rojo, lo voy a pintar de rojo, para indicar que aquí es peligro. No se escribe nada ahí. Ahí se deja en blanco. No se escribe nada. Sí, sí, ahorita, ahorita van a, acá cocinan acostado, está viendo su olor de lo que cocinan. Ya. Sigo. Dos por cinco, diez, llevaba uno. Ahora, multiplico dos por ocho. Diecisiete. Más uno que llevaba. Diecisiete. Llevo uno. Dos por dos. Cuatro. Más uno. Cinco. Ya. Para la respuesta se suma. Cinco, está solito, baja. Cinco más cero. Cinco. Cinco. Seis más siete. Tres. Trece, llevando uno acá. Esa es la respuesta. Muy bien. Ya. Vamos aquí. Vamos a hacer de cuenta que este uno descansa. Anda, vuelve rápido. Anda, anda. Dime. Claro, el uno se va a descansar un rato. Bien. Ahora, vamos a multiplicar. Alonso, deja de jugar. El ocho. Dos por ocho. Dieciséis. Llevo uno. Seis por ocho. Cuarenta y ocho más uno. Cuarenta y nueve. Siete por ocho. Cuarenta. Cuarenta y nueve. No. Cincuenta y seis. Más cuatro, sesenta. Ahora. El ocho ya va a descansar. El uno. Ahora. No te olvides. No te olvides pintar aquí de rojo. Porque está prohibido colocar número ahí. Está prohibido. No se coloca número. No se coloca. Ok. Ahora nos toca multiplicar por uno. Uno por dos. Dos. Uno por seis. Seis. Uno por siete. Sumamos. Seis. Once. Llevo uno. Siete. Trece. La respuesta. La respuesta. Así de fácil. De tarea tienes cuatro problemas y dos multiplicaciones. Ya. En tu boletín. Señálale. De tarea va a ser esta multiplicación. Y esta multiplicación. Entonces de tarea tienes dos multiplicaciones. Ya. Vamos a seguir trabajando en clase. A ver. El amigo que está perdido. ¿Qué página estamos trabajando? La página 16. La página 16. Tarea de la página 16. Solo estas dos multiplicaciones. Nada más. Ya. Los queños que quieren avanzar. Pueden avanzar. Ya. Pueden avanzar su boletín. No hay problema. No hay problema.